Bueno, pues ahora sí, vámonos. Antojarnos un rato esta mañana porque Dore, por algo la cocina mexicana es reconocida en todo el mundo. Un buen ejemplo, es de lo que hoy nos vas a hablar, chile señora. Gracias, yo quiero un refri como ese. Y bueno, el día de ayer estuvimos conmemorando una fecha muy importante para la historia de México. Y el día de hoy queremos seguir con la línea de recordar y homenajear a nuestro país todo lo que simboliza. Y nadie mejor que Dore para festejar también contándonos la historia de uno de los platillos que nos han dado un lugar en el mundo y que representa a México 100%. Exactamente. Porque tienen los colores de nuestra bandera, Dore. Vamos a hablar de los chiles en hogar. De los chiles en hogar, sí. Ay, tan rico. Un platillo que surge después de la independencia. Bueno, el día de la independencia. Porque en cuanto se firme el tratado de Córdoba, llega ya con Donoju y con Iturbide, las monjas del convento de Nuestra Señora de Santa Mónica, les organizan un platillo muy especial porque tenía una representación de independencia. Ven que era el ejército trigarante, ¿no? Entonces esto decía unión, religión e independencia. Entonces querían representar esas tres garantías en un solo platillo y la verdad, la representaron muy bien. Muy bien. Y nacen entonces los chiles en hogar. Sí, pero además es una maravilla porque sus ingredientes no solo tienen los colores que representan estas tres garantías, sino además es la fusión de las diferentes brazos en México. La forma en la que lo hacen. La forma en que cocinaban. Exactamente, porque finalmente hay un relleno que es dulce. De hecho, en la época era muy dulce, claro que con el tiempo ha variado los rellenos. Ya no hay rellenos tan dulces, pero en esa época era muy, muy dulce porque era de frutas cristalizadas, nada más. Y entonces está rellenado con algo dulce, pero el chile por afuera también significa un poquito de lo que pasó México para llegar a ser independiente, ¿no? Ay, qué hermoso. Y encima lleva una salsa que es blanca, que busca un poquito, pues, la libertad, la religión, la paz. Es frío, es caliente, es un sentimiento completamente como, este... Contradictorio, pero al mismo tiempo que se acompaña. Exactamente. Al final, al final de todo, la degustación en general, sí podemos, no sé, probar a México. Siento que en un chile en Nogada podemos probar a México porque tiene todos los sabores. Por todas las facetas por las que pasamos antes de llegar a la independencia, pues, están muy, muy bien reflejadas. Oye, además es una discusión, pero está perfectamente integrado, ¿no? Por ejemplo, la nuez con la que se hace la Nogada, que originalmente era nuez de Castilla, representando también esa parte del origen peninsular, con el chile que es totalmente tradicional de México y las frutas manejadas. Y la granada, que la granada que significa amor, que significa fertilidad, que significa unión. Rojo intenso, rojo intenso. Rojo intenso, la sangre por la que pasamos, ¿no? Por todos los que se murieron en esta batalla. Este, lo blanco de, finalmente, la pureza. De la libertad. De la libertad. Es una salsa espesa. Claro. Es una salsa que cuesta trabajo. Es una salsa que se liga, que finalmente tapa una cosa envuelta, ¿no? Como si de alguna forma quisiéramos encerrar el sufrimiento. Y además, ¿sabes qué? Es algo que nos está trascendiendo y que a la fecha es un platillo que nos puede representar en todo el mundo. Se ha dicho que México, por excelencia, es un país surrealista. Es más, yo podría decir no solo surrealista, sino suprarrealista. Vamos allá al realismo en donde nos atrevemos a mezclar todo eso. Bien dicen que en la gastronomía de un país se puede hablar del sentimiento y la forma de ser de sus... Eres lo que comes, ¿no? Claro. Eres lo que comes, sí, por supuesto que sí. Y sobre todo, hay pocos países, creo, que tienen un platillo tan distintivo. Porque en este caso es realmente un México independiente. Ese día se sirve el platillo y es realmente para bienvenir al ejército trigarante y para decir... ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Sabes? La gastronomía mexicana es espectacular. Se atreven a hacer cosas que no en cualquier parte del mundo se hacen. Esta combinación del... Del picante, picante, junto con algo dulce. Y cómo ha evolucionado, ¿no? Ahora lo que le ponen el picadillo, que también tiene como... O sea, como diferentes ingredientes que lo hacen dulce. O con pollo, o con cerdo, lo van rellenando con queso. Ay, qué rico. No, y además te permite seguir haciendo todas las demás mezclas y como somos. Por favor, a estas alturas hay que reconocernos orgullosamente una mezcla de sabores, de olores, de colores. Somos realmente una nación, yo si lo digo emocionada, una nación que expresa lo mejor de todas las culturas que han llegado. Sí, yo amo México. Yo también. Yo soy orgullosamente mexicana y todos los mexicanos deberían de serlo también. We are made in Mexico. Made in Mexico. We are made in Mexico too. Claro que sí, échase en México, ¿cómo no? Porque aparte somos como muy abiertos, somos como muy entregados a las personas. Es increíble ser mexicano, siempre hay que sentirnos orgullosos de ellos. Y además todo lo que hacemos. Siempre, siempre. En cocina, en arte, en música, en todo, todo tiene un simbolismo tremendo. Y además tenemos una historia maravillosa que bueno, podríamos hablar días, años y días y días y días. Y somos todo eso. Como ayer que subimos con el historiador, que estuvo increíble, la cultura mexicana es espectacular, la historia, todo. El carácter, el clima. Y el día de hoy con una historiadora de la comida también, ¿cómo sabes de comida mexicana tú? Me encanta, me fascina, me puede volver loca, sobre todo cuando tiene un significado tan profundo, tan bonito. Sí, ¿sabes qué, Dore? Hay una persona que te pregunta. A ver, échamela. Porque ayer hablaste de la gelatina, ¿estás de acuerdo? Cecilia Villagrana, de Guadalajara, de 50 años, te pregunta qué cantidades de grenetina se pueden tomar y cada cuándo. ¿Sirve para la osteoporosis? Sí, sí sirve para la osteoporosis y se debería estar tomando unos 25 gramos al día. Ahí venden las pastillitas ya con el gramaje y con que se tome de... Bueno, ahí viene variadito, dependiendo su condición de osteoporosis, pero puede ser hasta 6 pastillas al día. ¿Y qué crees, Dore? Que a mucha gente le gusta tu sección y les encanta. Y ponen sus comentarios en Facebook, todo el programa en general. Gracias por sus felicitaciones, por los 50 programas. Seguimos en contacto. Ya saben, escríbanos para llevarnos este lindo horno de microondas, súper práctico, que Daewo les está mandando a ustedes, amigas. Muchísimas gracias a Arturo Rodríguez, a Eduardo Acosta, a Cuauhtémoc Molina, a Felipe Sánchez, a todos los que nos han escrito. Y gracias a ustedes por vernos. Ahora nos vamos con Víctor Segar. Gracias. 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 Gracias.